La cadena democracia presenta Controversia Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las letras previstas Hay que actuar con la fuerza que se necesita Controversia Sería un sentido directo al consumidor Una zona de seguridad del Estado Controversia Temas relevantes analizados a profundidad Controversia Con Miguel Rivadeneira Comenzamos Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena Esta semana le vamos a dedicar de nuevo A un tema de Cómo enfrentar y desbloquear La situación política que vive el Ecuador Cómo viabilizar Una reforma Ocuparse, para pasar a ocuparse De los problemas sociales Que son los que la ciudadanía quisiera Que sean Atendidos oportunamente Sabemos lo que ha ocurrido Durante esta semana, cambios en gabinete La renuncia de la ministra De gobierno Alexandra Vela Con diferencias con el presidente Lazo Porque ella en su carta Reitera Que su posición era De sugerencia Al jefe de Estado De ir A la herramienta constitucional De la muerte cruzada El presidente descartó esta semana Esa herramienta constitucional Se ha pronunciado Y ha vislumbrado Una consulta popular Claro, esto deja Una serie de inquietudes E interrogantes Respecto del futuro inmediato En lo político ¿Cómo va a gobernar Según el presidente Con decretos y reglamentos Lo cual no sería suficiente En un esquema constitucional ¿Qué va a pasar Con esa asamblea nacional? En donde se ha evidenciado Una oposición radical Una mayoría Que incluso Estaban desafiando A la muerte cruzada Uno de ellos El bloque Del correísmo Con este antecedente Quiero dar la bienvenida Al programa Controversia en escena A través de Exa FM Democracia M Y Democracia TV A tres reconocidos invitados Los politólogos Simón Pachano Académico César Ulloa Académico Y Raviro Rivera Analista político Y también académico Bienvenidos Quisiera empezar Con Simón Pachano ¿Cómo enfrentar Este momento? ¿Cómo se va A gobernar En medio de esta Incertidumbre? Porque los extremos Han señalado O muerte Señalaban antes del anuncio O muerte cruzada O un pacto De nuevo Como se pretendiera En mayo del año pasado Al inicio de la asamblea nacional Este periodo El pacto con Correa y Nebo ¿Qué queda esto? Simón Muy buen día Buen día Miguel Buen día Buen día a los colegas Del panel Buen día a la ciudadanía Gracias por la invitación Yo creo Que lo que queda Pensando desde el punto De vista De la gobernabilidad Digamos Por lo tanto De la capacidad Que tiene El gobierno Para Ejecutar Sus planes Queda muy poco espacio Es muy Reducido El espacio Que tiene El presidente Para actuar Lo que estaba previsto En realidad Después de la última Votación en la asamblea De las últimas Porque habría que poner Tanto la amnistía Como la Negativa A la ley Productiva Después de eso Se veía Que prácticamente Le quedaba Convocar A la muerte cruzada Para lograr Dos cosas Creo yo Una Generar Un Digamos Una posibilidad De ese espacio Para la gobernabilidad Ya que el presidente Se queda gobernando Durante un tiempo Indefinido Que podrán ser Cuatro Cinco Seis meses Y lo puede hacer Por decretos Por lo tanto Aumenta sus poderes Y no tiene La asamblea Digamos Que le detenga En ese En ese ejercicio Además El presidente Tiene a su favor Tendría En caso De ir Hacia esa Medida Tendría Los precios Del petróleo Que tiene En este momento Muy alto Y por lo tanto Tiene un cierto Excedente Dentro de la Planificación Presupuestaria Que durante ese Período Él podría utilizarlo Para obras Inmediatas Que generen Cierta reactivación Económica Y sobre todo Que generen Algún tipo De empleo Dentro de la En la población Todo eso Podría hacerlo Con la muerte Cruzada Ese es el primer Elemento El segundo Elemento Es que O el segundo Objetivo Podría ser Que él Que con esto Se reconfigure El panorama Político Del país Si hay Una elección Después de la muerte Cruzada Y después de que El gobierno Haya tomado Una serie De medidas Obviamente No vamos a tener La misma Configuración De la asamblea Actual Es muy probable Que eso cambie Que haya partidos Que no puedan Repetir Su votación Y que haya Otras condiciones Para el gobierno Que venga después Que podría ser El mismo Del presidente Guillermo Es sorprendente Que no lo haya Hecho La ministra La ex ministra Del gobierno Lo dice En su En su Comunicación En su Renuncia Y Él Se ha decantado Por la Consulta Popular Y para esta Consulta Aparentemente Está buscando Una nueva Alianza Que yo creo No va a ser Necesariamente Con el Correísmo Me parece Que más bien Está corriéndose Hacia una Alianza Con el Social Cristianismo Y que no le da Tampoco la mayoría Pero le permite Tener Una Un poquito Más de Tranquilidad Que la que tiene Actualmente Porque eso Lograría Desprenderle Al Social Cristianismo Por lo menos En parte De la alianza Que viene Manteniendo Con el Correísmo Entonces Es un Panorama Complejo Un panorama Que yo creo Que no se va A sostener Durante Mucho Tiempo Y me parece Que nuevamente El tema De la muerte Cruzada Lo tendremos A la vuelta De la esquina Simón Quizás El resquemor Del gobierno Sería Que En seis meses Haya elecciones Y que Resurja Esos sectores De oposición Radical Como el Correísmo Que anda Buscando Precisamente Estas instancias Para acortar Presumiblemente Si es que Perdiera De presentarse En elecciones En seis meses Con una muerte Cruzada Si el Correísmo Es el que más Ha impulsado La muerte Cruzada Aunque digan Lo contrario Pero es el que más Ha venido Impulsando Permanentemente Están Llamando Hacia eso Y empujándole Al gobierno Hacia eso Porque Creen Que podrían Ganar Pero con Lo que señalaba Antes Con la posibilidad De gobernar Por decreto La posibilidad De invertir En lo social Los recursos Excedentes Del petróleo Yo creo que puede Cambiar mucho La situación Favorablemente Al gobierno Entonces No creo Que Que podamos Pensar En esa elección Que vendría Dentro de unos meses Con las condiciones O en las condiciones Que estamos ahora Sino en unas condiciones Que cambiarían Significativamente Simón Como decía En una entrevista Con Diario El Comercio Esta semana El gobierno Ha actuado De forma Reactiva Y sin tomar La iniciativa Con un Aditamento El Partido Social Cristiano También emitió Un pronunciamiento A propósito De este momento Que vivimos No tenemos Ni tendremos Pactos Con nadie Dice Jaime Nevod Alfredo Serrano Presidente del partido Y el jefe De la bancada Esteban Torres Y dice El PSC No tiene Ni tendrá Pactos Con ninguna Organización Política Representada En la asamblea Ni con el gobierno No está cerrando Esta posibilidad El Partido Social Cristiano Y concretamente Jaime Nevod Ha dicho eso En el gobierno De Sixto Durán En el gobierno De Yamil Maguad En el gobierno De Fabián Alarcón En el gobierno De Gustavo Novoa Y así Sucesivamente Es decir Siempre El Partido Social Cristiano Ha ocultado Las alianzas Que ha hecho Por debajo De la mesa Y el tema De un gobierno Más reactivo Que Tomando la iniciativa Claro Ahí El gobierno Tendría que hacer Un cambio drástico El gobierno Ha sido reactivo El gobierno No ha tomado La iniciativa En ningún momento El gobierno Hizo un gran Plan de vacunación Excelente Reconocido Internacionalmente Pero era como que No lo había hecho No Ni siquiera Se comunicó Con la gente Para decir Miren Esto es Un éxito En cualquier parte Del mundo No Se pasó Y luego Ya en lo político Lo que ha hecho Es enviar Dos leyes Significativas Me refiero A enviar Otras Pero dos leyes Importantes La La de La tributaria Y la productiva Y Ha dejado Estar ahí No ha tenido Una actitud Política De impulsar Su propio programa Entonces Yo creo Que ahí Tiene que hacer Un cambio O a menos Que su Objetivo Sea simplemente Durar Durar en el cargo Y no hacer Un gobierno De transformación Como el que había Ofrecido en la campaña Doctor César Ulloa ¿Cómo enfrentar Y desblocar Esta situación Política Cuando se ha descartado Por el momento La muerte cruzada Se habla de la posibilidad De una consulta popular Pero no se ve Claridad En la gobernabilidad Con un ejecutivo Como anunciado Con decretos Y reglamentos Administrando el país Mientras la asamblea Mantiene su posición Irreductible Y una mayoría Buen día César Muchísimas gracias Miguel Un cordial saludo A los colegas Y a quienes sigan Este espacio Con mucha atención A mí me da la impresión Que el presidente Hace unas Unas aseveraciones Con el desconocimiento De lo que significa Un gobierno Limitado Por Los decretos Ejecutivos Es decir Si bien esto Ya sucedió Con Carlos Menem En Argentina Y con algunos otros Sin embargo No es suficiente Como para Llevar a cabo Las grandes transformaciones Que estaban Incluso muy explícitas En su plan Nacional de gobierno Entonces Por un lado Me da A mí la presión Me da la impresión Que hay un desconocimiento Del funcionamiento Del estado Pero por otro lado En un instante De bloqueo Tan potente Lo que le queda Del presidente Es la negociación La negociación Con los partidos Que en su momento Trataron de establecer Alguna alianza Pero que luego Se diluye Por un mal reparto En términos De lo que significó Precisamente Cotar el estado Entonces en una Es bastante Yo diría Predecible Lo que va a suceder Ya con el envío De la reforma laboral Por lo tanto Los dos cuerpos Importantes Que el gobierno Tenía como un pilar Económico Se caen Es decir La ley de inversiones Y la reforma laboral Y a mí Me da la impresión Que al gobierno Le queda O la una Tener una medida Muy contundente Muy tajante Muy radical Como lo ha dicho Simón Y la otra es Extender la agonía Con lo impredecible Que puede ser El resultado De una consulta Popular En la medida Que el gobierno Tampoco nos plantee Algo que nos emocione Quiero decir Que el gobierno No ha tenido La capacidad De emocionarnos No ha tenido La capacidad De seducirnos Es decir No vemos Una orientación Clara En términos De un plan Sobre todo Con un énfasis social Que es lo que La gente reclama Es decir Desempleo Inseguridad Educación Todo lo que Significa El tratar De establecer Algo muy Muy puntual Para resolver Los problemas Que hay en los hospitales La carencia De medicinas Es decir El gobierno Veo que tiene Que en este Segundo tiempo A mí me parece Que esto es como Un partido de fútbol Pasó un primer tiempo Bastante complejo Pero en este Segundo tiempo A mí me da la impresión Que tiene que trabajar Primero en fortalecer Su equipo político No quiero decir Que no lo haya tenido Pero posiblemente La estrategia De ese equipo político Tiene que ser Distinto En la capacidad De insisto De ilusionar A los ecuatorianos Y ecuatorianas La segunda El ejecutivo No tiene por qué Pedir permiso A la asamblea En cuanto al uso De los recursos Por excedente De petróleo Y yo creo Que ahí puede ser Cosas muy interesantes En el tema social Pero lo tercero Y es algo Que a mí me llama Mucho la atención Que es un gobierno Que recibe Ayudas Y apoyos De todos los lugares Pero que sin embargo Cierra la puerta A los apoyos Y a los sectores Que quieren De alguna manera Sacarle adelante Y me refiero Específicamente Con organizaciones De la sociedad civil Con cooperación internacional Con multilaterales Es decir El gobierno Tiene que también Comenzar a cambiar De actitud Yo creo Que un gobierno Con inexperiencia Porque es la primera vez Que llega No es cierto A ganar las elecciones Debería ser Mucho más abierto En términos De recibir Los respaldos Los apoyos Que varios sectores De la sociedad civil Le pueden Ayudar Para sacar adelante Estas cosas Que he señalado César Ulloa Decía Negociación Con partidos Los acuerdos Políticos Son fundamentales En una sociedad Democrática Para la gobernabilidad Sin embargo Hay sectores Que plenamente Están identificados Con su posición El caso Del correísmo Impunidad ¿Se puede negociar O claudicar Siendo importantes De reitero Los acuerdos Políticos Con quienes Tienen esa posición? Yo creo Que los acuerdos No son negativos En la medida Que el propósito Está claro En el sentido De mejorar Las condiciones De vida De los ecuatorianos Y ecuatorianas Con unos mínimos Éticos Sería absurdo Pensar Que hay un gobierno Que no negocia Con nadie Yo creo Que el gobierno Tiene que Cambiando la estrategia Indudablemente Establecer Cuáles son Esos puntos De encuentro En donde el ecuador Pueda Tener una agenda De gobierno Que no se conoce Ese es un tema También complejo No hay una agenda Del gobierno Que se conozca Y yo voy a plantear Cuatro temas Que podrían Al gobierno Darle una agenda Muy seductora Muy interesante Por ejemplo Se habla mucho Del combate A la destrucción Crónica infantil Pero dónde está El programa Dónde está El proyecto Dónde están Los recursos Cuándo se implementa La segunda Creo que un motivo De unidad nacional Y que respaldaría A todo el mundo Al presidente Es el tema De la inseguridad Por cada 100 mil Habitantes Del número De sicariato Que se produce En la zona De Guayaquil San Borondón Y Durán Están casi Muy parecidas A las ciudades De México Que están controladas Por los carteles Un tercer aspecto Que nadie Le negaría Al gobierno Es tratar De establecer Soluciones Al sistema De salud Público Pero también Aquel que depende Del sistema De seguridad social Si no puede Ser posible Que la gente Vaya a los hospitales Y no haya Ni siquiera Ibuprofeno Entonces yo creo Que el tema De atención A salud De combate A la desnutrición Crónica El tema De la inseguridad Y yo le sumaría También el tema De la educación Creo que le daría Al presidente Una capacidad De poner una agenda Una agenda social Que no la tiene Hay una agenda Económica Que es evidente Pero hay una agenda Social que no existe O por lo menos No se lo ha comunicado De manera adecuada Y creo que alrededor De esos cuatro temas Podría ganar Bastante respaldo Si es que hay Una inteligencia Emocional Y política Que le permita No es cierto Ir reclutando Ir Siendo generoso En la asesoría De diversos sectores Sobre todo De la sociedad civil Porque a falta De partidos Y movimientos Lo único El trabajo que le queda Al gobierno Son organizaciones De la sociedad civil Con mucho prestigio Con mucha prestancia Que le pueden De alguna manera Respaldar En una gestión Muy compleja Que al Ecuador Le tiene cada vez Retrasado En la resolución De los problemas César De los cuatro temas Que ha planteado Desnutrición infantil Inseguridad Salud pública Seguridad social Y educación Quizás uno de ellos No necesite una ley Sin decir Que la ley Solucione el problema De la inseguridad Pero Puede contribuir Para el combate De lo que estamos viviendo Esta inseguridad En el Ecuador Pero hay Más de una ley Un proyecto de ley Que está pendiente De años No solo de esta asamblea Sino La función legislativa No ha respondido No volvemos Al mismo punto Yo creo que el presidente Sin ser Colegislador Y proponente De proyectos De leyes orgánicas Puede hacer cosas interesantes Por ejemplo El tema del combate A la desnutrición crónica infantil Es una competencia Del ministerio De salud pública Ahí no tiene que ser Ninguna ley Es un tema De buen uso De recursos Y de tener una estrategia Mediano y largo plazo Pero que comience a verse Que comience a implementarse En el tema De la inseguridad Veo que el presidente Ha decidido Dividir un ministerio De la política Otro del interior Y creo que hay que mirar La estrategia De manera diferente En lo que es Y lo que debe hacer El ministerio del interior En el tema De la educación El rector Es del ministerio De educación pública Entonces ahí Hay que ver Cómo se va fortaleciendo Ese ministerio Sobre todo En la educación Inicial y general Donde se ha producido Más de cien mil Deserciones Por el tema De la pandemia Y en el tema De la seguridad social Y sistema de salud Ahí hay varias cosas La lucha contra la corrupción Las contrataciones clandestinas Y todo lo que significó Desmantelar el sistema De compras Y el otro Poner a funcionar Esto que el presidente Con momos y platillos Ha anunciado Que es el tema De que la gente Vaya con su propia Receta A las A las farmacias Para no tener El problema Que llega A cualquier centro De salud Y no hay Absolutamente Nada de lo que Ha sido medicado Entonces estas cuatro cosas Que dependen mucho De la iniciativa De la proactividad Y de un equipo Distinto Le podrían dar Al presidente Resultados interesantes Pero eso requiere De voluntad Y ahí yo no sé Si el equipo Del gobierno Le permite Un margen De maniobra Diferente O que salga Del guión De lo que es El plan nacional De gobierno Que por cierto Es bastante débil En la parte De social Bienvenido al doctor Ramiro Rivera Molina ¿Cómo enfrentar Y desbloquear Esta situación política? En su columna De esta semana En diario El Comercio Ramiro Rivera decía El gobierno Daría la impresión Que quemó Las naves Y pregunta ¿Hacia dónde va? ¿Relgitimarse Con una consulta popular Que ayude A la gobernabilidad? ¿Reconstruir Una alianza Que abortó En mayo Del año pasado? ¿Dejar pendiente La disolución De la asamblea Cuando se vuelve Inevitable? ¿Sólo reaccionar? Aquí coincide Con la declaración Que hiciera Y que ha dicho Simón Pachano ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál debiera ser La estrategia? Doctor Ramiro Rivera Muy buen día Buenos días Un gusto Compartir con Simón Con César Miguel Y con todos los que nos ven Y nos escuchan Bueno Estamos viviendo Lo de siempre Lo que siempre Ha pasado en Ecuador Y para no ir Más atrás Porque las generaciones Son muy jóvenes Esta historia Comenzó Con el restreno De la democracia Acuérdense ustedes El conflicto De Jaime Rondós Con su tío Don Asad Bucarán Y los patriarcas De la componenda La larga La larga agonía Del gobierno Del presidente Hurtado Dos años También La pugna Con febre escordero Y la intransigencia Del resto Dos años De luna de miel Del presidente Borja Porque tuvo El apoyo Del entonces De la ADP Y dos años De martirio Y de asedio En el parlamento Igual se repitió Con Posteriormente Con el gobierno Del presidente Maguad Del presidente Gutiérrez Y quizá La única excepción Fue Correa ¿Pero por qué? Porque Correa Tuvo la malicia Y la perversa Inteligencia De diseñar Un sistema Electoral Que le beneficiaba A su movimiento Que tenía Dimensión Hegemónica Y porque Se había encargado De borrar Del mapa El frágil Sistema De partidos Que teníamos Ese es Un elemento Un segundo elemento Que incide En esto Que no será El último conflicto Y seguiremos Viviendo en el futuro Es que tenemos Un sistema Normativo Y un sistema De diseño De la institucionalidad Política Perversa Y obviamente Esto lo saben Todos quienes han estudiado Sociología O politología La perversidad De elegir Un parlamento En la primera vuelta Donde escogen A los partidos Con su dispersión Con su fragmentación Y luego Condenarle A otro ciudadano En la segunda vuelta Eligiéndolo Pero amarrándole De pies y de manos A lo que se agrega El hecho De que lamentablemente Hoy los partidos Son más débiles Que antes Creo Con todo el respeto Me parece Un cascarón Bastante vacío Lograron Menos del 10% De la representación Legislativa Y obviamente No ha habido capacidad Para articular Una estrategia Política El gobierno En lo político Ha sido Extremadamente débil Si alguien Tendría Que examinar La lógica De la línea Política Del gobierno Tendría que hacer Muchos esfuerzos Porque es muy borrosa Es muy difusa Es muy incomprensible Yo alguien Comentaba hoy Y decía Que lo que estamos Viviendo Serviría Para que los sociólogos Redacten O elaboren Un manual De lo que no Debe hacerse En la política Bueno Pero esto Se deriva De una fragmentación Horrorosa Que tiene el Ecuador Siempre creí Que el acuerdo Que nació en mayo Con Pachacuti Y la izquierda Democrática Era Excesivamente Frágil Porque nunca Iban a estar En la línea Propositiva Del gobierno Y así lo ha demostrado Y ha venido Estos problemas Por lo que Muchos han Hecho un símil Con quemar Las naves El romper Totalmente Con izquierda Democrática Y romper Totalmente Con Pachacuti Partidos Que no tendrían La representación Parlamentaria Si no les habría Inesperadamente Ido bien En el proceso Anterior Me parece Que con una nueva Elección En el ámbito De En el espectro De una disolución De la asamblea Como lo dicho Simón Difícilmente Izquierda Voy a gobernar Sin la asamblea Pero lo ha dicho César La asamblea Existe Aunque no me guste Aunque sea un adefecio Aunque con excepciones Sea algo cercano A una porquería Pero la asamblea Existe Que pasa Que pasa si el día Mañana Le destituyen A la señora Yori Que pasa Si el día Mañana Llaman a un juicio Al consejo De participación Ciudadana Que voy a gobernar Sin la asamblea Y probablemente Cuando se tenga El agua Ya muy cerca De la nariz Habrá que convocar A la disolución De la asamblea Y este momento Pienso que hay Muchísima incertidumbre Muchísima incertidumbre Daría la impresión Que el señor presidente Da un vuelco Hacia Reencontrarse Con la sola languidez De su movimiento Político Y eso va a tener Mucha complejidad Si este escenario De ingobernabilidad No le hace daño No le hace bien A nadie Todos los ecuatorianos Perdemos Si no hay posibilidad De recomponer En la asamblea Un entendimiento Expreso Tácito Quizá con el Partido Social Cristiano Que al fin y al cabo Hizo posible El triunfo electoral Estrecho O también Se escucha De que El fin de semana Habría Se habría producido El fin de semana Que pasó Esfuerzos Para entenderse Con Yo diría Con el pastor Que maneja A las 48 ovejas Bueno No sé Qué costo Ético Y moral Pueda tener En la política Ecuatoriana Pero Lo único cierto Diría yo Que todo esto Es incierto Esto le hace Mucho daño Al Ecuador Sin embargo Creo que La función ejecutiva La propia constitución Le da Un rango Inmenso De poder Y de discrecionalidad Al jefe de estado En un contexto En un contexto De cierta Bonanza Económica Podría Podría Recuperarse Más En credibilidad O en reconocimiento Y apoyo De la opinión Pública Y en algún momento Tener más fuerza Para convocar A una muerte Cruzada Que por cierto Tiene implicancias Tiene riesgos Como tiene Toda decisión Política En el mundo De la política Real Doctor Rivera Con estas consideraciones ¿Es posible Retomar Los acuerdos Políticos Con la asamblea Nacional O Como dice el presidente Voy a gobernar Con acuerdos Y reglamentos Creo que Usted mismo Lo dijo Miguel Que Para implementar Y también lo dijo César Que para implementar Políticas sociales Usted no necesita Leyes Para tener Un plan Masivo Para combatir La desnutrición Infantil Necesita Mística Coraje Entrega Pasión Y recursos Y entiendo Que recursos Los hay Igual para una Política En materia Educativa Igual En política De naturaleza Social Hay recursos Es decir No nos habíamos Quejado De que El constitucionalismo Ecuatoriano Había dado Excesivo Poder A los presidentes No nos habíamos Quejado De que aquí Hay un hiper Presidencialismo O un presidencialismo Absoluto Es decir Un presidente Si puede Ejecutar Políticas Sin que Pase Necesariamente Por el parlamento Pero no olvidemos La función Esencial De la asamblea Es Una función De control Político De limitar El ejercicio Del poder Y en toda parte El papel De la oposición También es Perturbar Es obstruir Pero eso sucede En cualquier parte Del planeta Aún en los parlamentos Anglosajones Pero qué podría Hacer el gobierno Si el día De mañana No hay Un acercamiento Entre los distintos Actores sociales Y la izquierda Democrática Pachacuti O el partido Social cristiano Le hagan fuego Al correísmo En la toma Del consejo De participación Y control social ¿Qué va a hacer El presidente? ¿Prescindir Y decir No me importa La asamblea? No Porque en algún Momento Puede Puede estar La supervivencia De la misma Institucionalidad Democrática Por cierto Que tiene el arma El arma De la disolución Del parlamento Cuando alguien Acepta Un ministerio Lo hace A sabiendas De que Quien Determina La línea Política De ese gobierno Es el ejecutivo De lo que se conoce Es obvio Que el presidente Y su equipo Si es que lo tiene En lo político Debe estar Revisando Su salud Política Es decir Cómo está En el reconocimiento De la opinión Pública La simpatía Y el apoyo Entiendo Por ejemplo Que hay una última Encuesta De los días Pasados De la semana Anterior Que En el que El presidente Habría subido Algunos puntos De apoyo Frente a la denuncia De corrupción Que hizo Contra Los parlamentarios Específicamente De Pachacuti Y luego La imputación Contra El señor Herbas Que le habría pedido Favores En beneficio Tributario Personal A cambio De los votos Bueno Puede haber Dimes Y diretes Conflictos Judiciales Lo que queda Es una Una imagen Y supongo Que para el presidente La muerte cruzada Está ahí presente En la constitución Y a lo mejor Podría estar esperando O por qué no Cultivando Un mayor grado De 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 conflictividad Atrincherando A la asamblea Para que este Se enajene más Con la opinión Pública Y se puedan crear Mejores condiciones Para disolver La asamblea Pongamos un ejemplo Si se produce Lo que dice Simón Que la asamblea Por ejemplo Echa a la basura La ley tributaria Que le impide Al Ecuador Tener Mil novecientos Millones de dólares De ingresos Y El gobierno Necesite más ingresos Para subvencionar El incremento De salarios Bueno Se vuelve Todo esto inviable Y a lo mejor En esa dirimencia Sale ganando El ejecutivo En un eventual Consulta Diríamos En una eventual Nueva elección Como consecuencia De la disolución De la asamblea Yo no descartaría Que tanto el ejecutivo Y más en la asamblea Tengan miedo De lo que puedan pasar De las que Los pueda suceder Y se vean obligados A reencontrarse Al menos Para conversar Yo entiendo Que el gobierno Debe estar pensando En una consulta popular En donde ponga En su contenido Ante la opinión Pública Temas que La asamblea Los ha rechazado Que ecuatoriano No va a querer Más empleo Que ecuatoriano No va a querer No va a querer Más inversión Privada Para que se reactive La producción Y haya empleo Que ecuatoriano No va a querer Un ambiente favorable Al emprendimiento Y si se le pone Una pregunta De castigo A la asamblea Que ecuatoriano Salvo una pequeña Cifra No deja De tener Una enorme Adversión Decepción Desengaño Y hasta repudio De la política Eso es lo que pasa Entonces habrá que esperar Los próximos Los próximos días Esperar sobre todo Que el gobierno Tenga una carta De navegación Porque si quemó Las naves Para no dar La batalla final Pongámoslo En esos términos Figurativos Y solamente Para dilatar La agonía O simplemente Permanecer En el ejercicio Del gobierno Como si ese Fuese un fin Porque se supone Que el poder Es un medio Para implementar Las promesas Los sueños Las aspiraciones O las propuestas Entonces yo diría Esperemos que estos días Vaya de la semana Que viene Despejándose El ambiente Porque este momento Más son las dudas Que las certezas Que pueda tener La opinión pública ¿Cómo lograr Revertir esta situación Si es del caso Con esta debilidad Del ejecutivo Cuando Bien decía Ramiro Rivera ¿Qué va a pasar El momento Que esta oposición Si sigue con su agenda Por ejemplo Se tome el consejo De participación Ciudadana Y comienza A reestructurar Y hacer nombramientos En los organismos De control Tan vitales En el país Sí Yo creo que Como señalaba Como señalaba Ramiro Rivera Una cosa Es El poder Aplicar Ciertas Políticas Digamos Ya sea En el campo De la economía De la salud De la educación Aplicarlas Y no Sin tener que pasar Por la asamblea Eso yo creo que Es muy claro Y él lo ha dicho Muy claramente Ramiro Lo ha dicho así Pero Creo que Aparte de eso Hay que considerar Dos elementos Que me parecen Fundamentales El uno Es que La asamblea Y esto tiene que ver Precisamente Con el tema Del consejo De participación Ciudadana Nombramiento De autoridades De control Y otras autoridades En fin La asamblea Juega un papel Fundamental En eso Y es muy probable Que la asamblea Haga Digamos Lo que El correísmo Quiere que se haga Y es que Se nombren Las autoridades De control Que puedan Llevar A la impunidad De quienes Han sido Indicados Noticiados Sancionados En fin Por actos De corrupción En el gobierno De Rafael Correa Y en otros momentos Por lo tanto Ese es solamente Uno de los Ejemplos Que se puede poner Respecto al papel Que puede jugar La asamblea Es decir La asamblea No solamente Está ahí Para aprobar Leyes o no Sino también Para este otro Tipo de cosas Que pueden ser Muy complejas Para la marcha Del país No solo Del gobierno Actual Segundo El gobierno Dice que puede Gobernar Sin la asamblea Pero eso Va a significar Entonces Que tampoco Va a pasar Leyes Que considere De importancia El gobierno El gobierno Planteó Un programa De gobierno Un programa Suyo Que contenía Esa macro ley Que omega ley Como se la llamó En los meses Iniciales Del gobierno La asamblea Le obligó A dividir Esa ley La fraccionó En tres En tres En tres cuerpos El primero El primero Fue el que pasó Por el ministerio De la ley Y gracias a ese Artilugio Que no sabemos Qué es lo que pasó Si hubo Acuerdo o no Con Pachacuti Perdón Con el correísmo En fin Ya Esa pasó Esa misma Puede ser Derogada Ahora Por la asamblea Por lo tanto Ahí tenemos Otro papel De la asamblea Y la asamblea La va a derogar La asamblea Ya está En proceso De ir Hacia esa Derogatoria De la ley Segundo Planteó La ley El segundo Cuerpo Que era El productivo El primero Fue el tributario El segundo El productivo El productivo Ha sido rechazado Con una mayoría Absoluta Casi Cercana A los dos tercios Entonces Bueno El gobierno No va a poder Pasar Esa ley Que es fundamental Para su programa Económico Y la tercera El tercer cuerpo Que es El laboral Muy probablemente Ni siquiera La presente A la asamblea Entonces Cuando dice Voy a gobernar Sin la asamblea Quiere decir Que lo que está Aspirando Es a durar En el cargo No A hacer Un gobierno Que transforme De acuerdo A lo que él Planteó En la campaña Y en su programa De gobierno Y hay que tener En cuenta Algo Que Guillermo Lazo Gana la segunda Vuelta Gracias a un Apoyo popular Enorme Que era Un apoyo Básicamente De voto Negativo El voto En contra De Y eso Tiene El que Tener En cuenta Antes De hacer Alianzas Que vayan A perjudicarle A él Y al País Consulta Popular Esta herramienta Pudiera ser Al momento Porque Se ha hablado Desde el ejecutivo Ese trabajo En donde pudiera Incluir Además De la necesaria Reforma Política El tema Laboral El propio tema De las inversiones En el país La consulta Popular En este momento Yo creo que sería Inconsulta Para jugar Con las palabras Es decir Me parece Que no Conviene En este No le conviene A nadie En este momento Hacer una consulta Popular ¿Por qué? Porque Primero que nada Las personas La ciudadanía Está preocupada De otro tipo De cosas Está preocupada De la supervivencia Diaria Está preocupada De llevar el pan A su casa Digamos Primero Segundo Creo que Cualquier consulta En nuestro país Todas las consultas Que se han hecho Normalmente Se han decantado Por una manera Digamos así De plebiscitaria Respecto A quién Ha hecho La pregunta Cuando un presidente Hace la pregunta La gente Vota A favor O en contra Del presidente Eso es Casi Una regla Ha habido Pequeñas excepciones Pero es casi Una regla Por lo tanto Un gobierno Que tiene Una muy baja Aceptación Como es el actual El momento Que haga una consulta Está pegándose Un tiro Ni siquiera En el pie En el pie Y no en la cien Yo creo Que no Conviene Y no es Porque Que se diga El gobierno Tiene Menos mala Imagen Que la asamblea Entonces la gente Va a votar En contra de los asambleístas Y a favor de la consulta No Va a votar Porque se vayan Todos Ese va a ser El resultado De una consulta Y creo que entonces Habría que Tendría que esperar El gobierno Hacer una consulta Si es que quiere Hacerla realmente Y si es que hay temas De fondo Cuando Mejore la situación Es decir En la convocatoria A elecciones Después de una muerte Cruzada Ahí tendría Otro sentido La consulta popular Doctor César Ulloa Consulta popular Como se ha mencionado Con temas Que pudiera incluir La reforma política Que se viene demandando En el Ecuador Más proyectos Que van a ser inviables En la asamblea Como la reforma laboral La consulta Tiene un margen De éxito En la medida De que pueda Incluir Las causas Que a mi modo De ver Le mueven A una sociedad Civil Que pasa Por un hartazgo De la clase Política Y yo creo Que la consulta A mi modo De ver Sería interesante Si es que El ejecutivo Logra Con su equipo Político Entiendo Nuevo Remosado Establecer Una estrategia De ir Involucrando Aquellos sectores Que durante Algún tiempo Y con toda La legitimidad Del caso Están proponiendo Una reforma No solo Al sistema Político Sino posiblemente Algunos otros Aspectos Que son De altísima Sensibilidad Me refiero Al tema De la seguridad Social Que es un tema Muy complejo Al tema De la educación Al tema No es cierto De la misma Salud Es decir Yo no Creería Que la consulta Sea tan inadecuada En la medida De que el gobierno Tenga una estrategia Interesante Y que en esa fase Preparatoria De preguntarle A la gente Pueda aprovechar Ese tiempo Para relanzar Su gobierno Yo creo que El gobierno Tiene que relanzarse Es decir A mí A mí me Me da la impresión Que este Eslogan Del reencuentro No es cierto Que le permitió Dar un mensaje Distinto De la polarización Tiene que aterrizar En cosas Concretas Y vuelvo a insistir En esto De tener un gobierno Que sea mucho Más generoso Y que sea además Menos Menos Egocéntrico A mí me da la impresión Que el gobierno Se gobierna Para sí Y no gobierna Para los otros Entonces yo creo Que la consulta Puede ser algo Interesante Pero eso le exige Al gobierno No solo En términos Previsitarios Como decía Simón Tratar de Capitalizar La aceptación Que tiene el presidente Sino que eso Incluso le exige Al gobierno A revisar Cómo las estructuras De su propio partido Es decir Que creo Finalmente Son eficientes O no En cuanto Al papel Que juegan Las localidades Y esto lo menciono Con esta contundencia Porque Parecería además También Que si bien El gobierno Todavía no Ha trazado Una hoja de ruta Es decir No define muy bien Pero tampoco Le veo a un gobierno Que sea inteligente En términos Por ejemplo De captar O de ser grato Con la ciudad De Quito Que es la ciudad Que le hizo Realmente ganar Las elecciones Es decir Vemos un gobierno Que tampoco Hace cosas Importantes En Pichincha En sus diversos Catones Que es para mí La provincia Que realmente Le dio El triunfo Y tampoco Le veo A un gobierno Muy aceitado O siendo Eficiente En la provincia Donde se hizo El mejor Control electoral Que es el control Electoral Que los social cristianos Hacen en la provincia De Guayas Y tampoco Le veo a un gobierno Con una estrategia Interesante En Manaví Que está dividido Por los distritos Norte-sur Entonces yo creo Que el gobierno La consulta Le exige No solo seducir Con nuevas causas Revisar Cómo está Funcionando Su maquinaria Electoral Pero también Volver Al discurso Original Volver A la estrategia De la segunda vuelta ¿Por qué debe ser Un gobierno Del reencuentro? Y a mí me parece Que hay Muchas luces De bengala Pero poca capacidad De efectivamente Aterrizar El reencuentro Sobre todo Con quienes En diversas ciudades Le dieron Una votación Altísima Yo creo que ahí El gobierno Ha descuidado mucho Insisto Pichincha Guayas Casi nada En Manaví No tiene nada Es decir Y en otras Que incluso Ganó hasta 3 a 1 Creo que ahí Hay un trabajo Territorial Que el gobierno También debe Empeñarse Más allá De que La decisión Sea la consulta Porque también Una forma De gobernar Es siendo fuerte En las distintas Localidades Donde pudo Ganar las elecciones ¿No? Doctor Romero Rivera ¿Cómo revertir Esta situación Esta suerte De incertidumbre Si es que no hay Claridad En la posición En el manejo Político Desde el ejecutivo Es bien complicado Miguel Y no depende Del ejecutivo Es que Nosotros Vivimos un país En el que La política En la política Está bastante Ausente El sentido De racionalidad Si siempre En el Ecuador Había egoísmos Cortoplacismo En la cultura Nuestra Los que no ganan Las elecciones Apuestan a que Quien ganó Fracase Frente a Alusión De que En la futura elección Lo pueda ganar Un ingrediente Un ingrediente Adicional Es que La representación En el Ecuador Se ha empobrecido Podríamos decir Pobre democracia Tan empobrecida Y se ha empobrecido Lo ético Algún momento Tenía Una reunión Con la ex ministra Y me contaba Pedidos Inverosímiles De algunos Legisladores E increíblemente De Pachacuti Es que Es que no Podríamos Haber imaginado Entonces El presidente Lazo No está exagerando Cuando dice Pedían las eléctricas O pedían esto O lo otro Una cosa Es que un partido Diga Voy a apoyar Pogobernemos Y yo me encargo De la política Digamos Sanitaria O de la política Energética Pero otra cosa Es que Legisladores Quieran tener Designaciones Gente De su lado Con el único Propósito De enriquecerse Es que eso Es nauseabundo Eso no habíamos Vivido antes Entonces La clase dirigente Y la gente No cambia De la noche A la mañana No, no Porque si aquí La gente Cambiara Porque hay Una nueva Constitución O una nueva Ley Seríamos El paraíso Seríamos La ciudad La ciudad Perfecta Entonces Yo no sé En esto Si el arma Del presidente Será Ver Cómo encaja Una consulta Popular Que seduzca O enamore A los ecuatorianos Ya lo ha dicho Ya se ha dicho Aquí Y es verdad Una consulta Popular Es un arma De doble filo Y muchas veces Las consultas Populares No se dirimen En virtud Del debate Del contenido De la misma Sino en función Del grado De simpatía O de resistencia Que tenga Con quien lo pregunta Pero en el Ecuador Hay ejemplos Del un lado Y del otro lado Diríamos Consultas populares Que aparecían Ganables Y las perdieron Jebrez Cordero En el 86 Que la perdió Diríamos Por la lucidez En ese entonces De uno de los líderes De la oposición Que era El doctor Osvaldo Hurtado Y la otra Que pierde Sixto Durán Ballén En la consulta Del 95 Pero han habido Han habido Más de De una Consulta Que la han ganado Sixto Durán La ganó La consulta De 1994 La ganó Fabián Alarcón En la consulta Del 97 La ganó El señor Correa En otro contexto Por cierto En el En el 2007 Y 2009 Pero la ganó Lenín El presidente El presidente Lenín Moreno En el 2018 En la consulta Del 4 de febrero Entonces Yo digo Si de pronto El presidente No sé Digamos que Por simplemente Ensayar teóricamente Si al ecuatoriano Le pregunta ¿Quiere usted Que la dolarización No se echa A la basura En el Ecuador? Eso puede tener El 90% De apoyo Si este momento En una consulta Plebiscitaria Le piden Al ecuatoriano Una política Que fortalezca La policía Para que puede Enfrentar Con mayor eficacia Y no con Debilidad Institucional Indemne Frente a la Delincuencia Transnacional O del narcotráfico Es altamente Probable Que el país Le diga Sí Todo depende De los temas Que tengan Que ver Con puntos Sensibles Pero obviamente Como ha dicho Simón Una consulta Popular Tiene enormes Riesgos Es más Mientras más Pasen los meses El riesgo Será mayor Y si el gobierno Piensa anclar Una consulta Popular A las elecciones Seccionales De medio periodo No hay que ser Adivino Ni estudiar Futurología Política Para decir Que será Casi Un perfecto Fracaso Sobre todo Porque creo Es una entidad Política Excesivamente Entendeble Frágil Vacía Sin estructura Sin músculo Sin impulso Y en esa elección Del 2023 Poco o nada Podrá ser Creo En solitario Habría una Remota Posibilidad De que tenga Algo en Quito Para la alcaldía Y en prefectura Pero a condición De articular Una gran Plataforma De identidad Y defensa De la ciudad De Quito Y de la provincia De Pichincha Caso contrario El correísmo O el yuntismo Se alzará Con los santos Y con las limosgas Don Pachano Si la consulta Popular No es Este momento La solución La salida A lo que estamos viviendo ¿Qué le queda Al país? Bueno Siempre queda La posibilidad De diálogo Que creo que todos Hemos dicho Que de alguna manera Eso es El primer paso Que debería darse Pero el diálogo Tiene que estar Basado En Digamos Asentado Sobre propuestas Concretas Y ahí viene Y ahí viene El otro problema Que también Ya hemos destacado Sobre el gobierno Que es El problema De la La falta De Propuestas Del lado Del gobierno Este carácter Reactivo Y no Proactivo Del gobierno Nacional Yo creo que Ya es tarde Seguramente Para lo que estoy Diciendo Puede ser tarde Para que el gobierno Tome ese carácter Proactivo Convoque No solamente A los partidos Sino como decía César A organizaciones De la sociedad civil Que convoque A organizaciones Sociales En fin Puede ser ya tarde Puede ser tarde Entonces Pero creo que El gobierno Debería hacer Ese último esfuerzo A partir de este Cambio Que Hace En su gabinete Pero me da la impresión De que Estas son palabras Que no van a tener Una concreción César Ulloa Si la consulta popular No es el camino Entre las herramientas Constitucionales Que tiene ¿Qué le queda Al ejecutivo Y al país? Le queda sobrevivir Sobrevivir En las condiciones Que ha gobernado Durante estos meses Antes de llegar al año Es decir Un gobierno Que si no toma Decisiones drásticas En cuanto a su Conducción política Le va a quedar Cada vez Una política Más bien de desgaste En donde El lazo saldrá Prácticamente El presidente Saldrá completamente Desplumado Si el presidente No orienta Su política En otro sentido Que ya hemos dado Aquí varios ejemplos Lo más seguro Es que el presidente Termine Su mandato Pero Pero lo termine Bastante débil Es decir Incluso liquidando A su propia Organización política Que yo diría Que las locales Van hacia eso O sea Si las locales Creo No logra Capitalizar Lo que en algún momento Fue el respaldo Casi de dos Y de tres veces A uno En contra de la polarización Lo que va a terminar Recién un presidente Sin partido O con una Con un grupo De personas Que respalden Pero Con ninguna Posibilidad De margen Entonces Yo creo que El presidente Tiene En esta ocasión Una oportunidad Pero una oportunidad De apertura Creo que Si el gobierno No tiene apertura A los sectores Que socialmente Y de manera histórica Han venido Trabajando Con propuestas Serias Éticas Técnicas Sin otra cosa Más que buscar El beneficio Del país El presidente Va a perder Una gran posibilidad Entonces Vuelvo a insistir El presidente Debe Volver a la lógica Del reencuentro Pero no Del eslogan Sino Una lógica Que le permita Articular Desde estos sectores Que están asqueados De la política Tener un Buen capital Político Que le pueda Que le pueda sostener Doctor Ramiro Rivera Si La consulta popular No funciona Como viene pensando El ejecutivo ¿Qué le queda? ¿Qué le queda al país? Sobrevivir En la agonía En la inercia Estar Por estar Y Mucho más Cuando la política En la política Ecuatoriana No cuenta En las organizaciones La política Ecuatoriana Y en parte La latinoamericana Tiene un enorme Componente De personalización Aquí no hay partidos Y yo haría Una comparación Como que Los partidos Son una maceta Y los líderes Son un árbol Creo Sin Lazo Será Digamos Que la nada Estamos viendo Lo que ha pasado Con izquierda Democrática O con cualquier O con cualquier Otra Ejemplificación De movimientos O partidos Políticos Bueno La una Es que Rescatando La parte De racionalidad De sentido Común Y de sensatez Que tiene La condición Humana También Se pongan A conversar No sé Si el gobierno Algo momento Está condenado A buscar Un reencuentro Con el partido Social Cristiano Yo no descarto Por ejemplo Y se lo digo Desde la perspectiva Exclusivamente Analítica Que si el gobierno Plantea Algo Que ayude La gobernabilidad Para el futuro Yo no descartaría Que el expresidente Correa Lo apoyen Por la sencilla Razón De que ellos Tienen expectativa Para gobernar Veo difícil Que haya Un reencuentro Ni siquiera Con una fracción De izquierda Democrática O de Pachacuti Desde ese punto De vista Creo que Definitivamente El presidente Lazo Quemó O hundió Sus naves Entonces ¿Qué le quedaría? O el recurso De la consulta Popular Manejada Con una estrategia Comunicativa Inteligente Y con un impulso Político Fuerte Y fortalecido O la disolución De la asamblea Probablemente Tendrá que recurrir A eso El momento En que En los próximos Días o semanas Le asfixie La mayoría De la asamblea A lo mejor Con el juicio Político Al consejo De participación Si en una consulta Popular El presidente Le pide Al pueblo Ecuatoriano Que se pronunce Por la Por la Desaparición Del consejo De participación Yo no dudo Que los ecuatorianos Mayoritariamente Estarán de acuerdo Con eso Pero tenemos El problema Que entre los Candados Que dejó La constitución Correísta Es que la consulta Popular No es el mecanismo Para reformar La constitución Salvo por el Procedimiento Del cuatrocientos Cuarenta y dos Que implica La reforma Parcial Yo veo ahí Una encrucijada Bien Bien compleja Veo Veo el escenario Político Como Como el ambiente Del cielo En el invierno Serrano Muy Muy brumoso Muy gris Muy triste Y eso no es bueno Simón Pachano Mucho se ha hablado También de falta De comunicación Y creo que No solo es eso Puede haber Debilidad Déficit De comunicación Pero ¿Quién gana Y quién pierde Con esta situación Si seguimos En esta suerte De incertidumbre? Yo creo que Primero respecto A lo de comunicación Hay una buena comunicación Cuando hay algo Para comunicar El problema Es que si el gobierno No tiene iniciativas Es poco Lo que puede comunicar También Ha habido fallas Ya propiamente De la comunicación Como por ejemplo No haber comunicado Bien El proceso Exitosísimo De vacunación Pero Insisto Lo de fondo Es que no tiene Iniciativas Segundo Que queda Que Digamos En este momento Es muy poco El espacio Que tiene El presidente Lazo Para Moverse Para gobernar Por lo tanto Yo insisto Con lo que Comentábamos Todos al comienzo Y es que Creo que La muerte cruzada O la disolución De la asamblea Digamos Es Algo Está sujeta Solamente Al tiempo O es Más pronto O más tarde Pero Creo que Esa va a ser La salida Final A menos Que el gobierno Como lo hemos dicho Acá Quiera hipotecarse Por ejemplo Al partido social Cristiano O quiera simplemente Durar El resto De su mandato César Ulloa ¿Quién gana O quién pierde Con esta situación De incertidumbre En el país? ¿Quién pierde? Todos ¿Quién gana? Y es algo Que parecería Fuera del tema Que estamos hablando Pero que cada vez Es más evidente Gana Las bandas Del crimen Organizado Que tienen Como caldo De cultivo El caos Institucional Para hacer de esto Un par estado Y que Las libertades En términos de producción Comercialización Y todo lo que significa El ganar utilidades Alrededor de las drogas Este más fortalecido Es decir El caos Lo único que beneficia No Es a estos grupos Que actúan Por el margen de la ley Y vemos que en el Ecuador Mientras más debilidad Institucional Al contrario Se institucionaliza Más bien Las prácticas Que son De corrupción Y las prácticas Que permiten Que estos grupos Se beneficien Creo que el Ecuador No está mirando Con mucha seriedad Y cautela Lo que está ocurriendo En la zona 8 Es decir Durán Guayaquil Y San Borondón Y este es un tema Muy complejo Porque si esa zona En algún momento Se declara Como una zona Exclusiva Del tratamiento De seguridad Quiere decir Que dentro del Ecuador Hay un espacio Que está perdido Por el mismo estado Entonces yo creo Que los temas De seguridad De alguna forma También le arrinconan Al gobierno En el sentido De que los grandes Ganadores Del caos Son los que están Incluso en términos De financiamiento De la política Buscando representantes Operadores políticos De estos negocios Que tienen como caldo cultivo Sobre todo la droga Entonces insisto Quien pierde Pierde todo el país Quien gana Ganan estas bandas No es cierto Que están convirtiendo Cada vez El estado En un En un paraestado En un estado Mafioso Y luego Quienes ganan También Creo que ganan Las estructuras Organizaciones Políticas Que tienen La posibilidad De seguir recitando Sus maquinarias Con estos mismos Recursos ilícitos Es decir Yo creo que Dentro de este escenario Indudablemente Hay alguien Que tiene menos Margen de maniobra Que es el gobierno Pero curiosamente Hay partidos Como el partido Del correyismo Que tratarían De capitalizar Cada vez más La debilidad Del presidente De lazo Invitando una muerte Cruzada Donde ellos Se perciben Como ganadores Entonces también Hay que ver Como estos actores Están operando Para sistemáticamente Ir debilitando El legítimo Contradictor Que en su momento Se convirtió El presidente De lazo Mariero Rivera Quien gana O quien pierde Con esta situación En el país Este es un capítulo Más que Entristece De una tragedia En la que el Ecuador Está desde hace Mucho tiempo Nos parecemos Al conductor Del vehículo Atascado En medio De un lodazal Del que no puede salir Y que otros En vez de ayudarlo A que salga Con el vehículo Le ponen Más obstáculos Para que el vehículo Se hunda Y no comprenden Que ese vehículo Es el Ecuador Si cuantificamos Solamente el valor De la droga Incautada En el año 2021 A precio De consumidor En Europa O en Estados Unidos Se calcula Que es superior Al presupuesto General Del Estado Yo creo Que no nos Damos cuenta La magnitud De la tragedia Ecuatoriana Porque muchos Ven la expectativa Del ánfora Y de los votos Utilitarios En la próxima elección Pero no se dan cuenta Que diez años De permisibilidad Y cohabitación Con el delito Transnacional El Ecuador Ya está En manos De las redes De la criminalidad Transnacional Eso es doloroso Y penoso Perdemos todos Sin duda alguna Quiero agradecer A los académicos Y politólogos Simón Pachano César Ulloa Ramiro Oliveira Por dar luces En este momento Político Oscuro Que está viviendo La historia Ecuatoriana Seguramente Hemos vivido Al menos Desde 1979 Es la etapa Reciente De la democracia Hechos Iguales Pero quisiéramos Vivir Mejor En este país Teniendo Todas las perspectivas Y bondades Con las que cuenta Ecuador Muchas gracias A Simón Pachano A César Ulloa Y a Ramiro Rivera Muy amados Gracias Hasta luego Muchas gracias Con esto cerramos El programa Controversia En escena Con los politólogos Y académicos Simón Pachano César Ulloa Y Ramiro Rivera Hemos pasado revista Esta semana De la compleja E incierta Situación política Que está viviendo En Ecuador A los seguidores De Controversia Muchas gracias Les deseamos Un feliz Fin de semana Muy buen día Esto fue Controversia Temas relevantes Analizados a profundidad Miguel Rivadeneira Vuelve el próximo sábado El próximo sábado